¡Siempre hay algo que me acostumbré! 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 ¡Has podido hacerlo! En tener un gol, tienes ocasiones en la primera parte para hacerlas en una sartes... ¡Te quedas un poco amargo más que por otra cosa! -...que has tenido a un gran equipo más grande ante el mundo! Bueno, dejamos a Eudel Encerra! ¡Haz mos lectures! ¡Ya hacemos esa actitud ya! Gracias.